Bueno que hay amigos, aquí les vengo a dejar un pequeño tutorial de cómo cambiar el color de labios a una foto, esto es muy similar a cómo cambiar el color de ojos a una foto, aquí les dejaré el video de cómo cambiar el color de ojos a una foto, primero que nada es un poco más complejo porque de vez en cuando los labios tienen el mismo color de la piel y en otro sentido pues la persona puede estar sonriente o por cosas así, primero que nada vamos a ubicar la capa, por ese caso, en la siguiente paso pues trataremos de seleccionar los labios, usaré por ahora la herramienta de selección rápida como mi imagen es de baja calidad va a ser difícil seleccionarlo y aquí encontramos un problema, si no me funcionó es usaré la herramienta de varita mágica, en mi caso tampoco me sale es como no pudo ni con selección rápida ni con varita mágica y si uso la herramienta de selección va a ser muy difícil seleccionar los labios, tardaría algo o prácticamente si hay algo de curso ahí llega todo, bueno, así que para en este caso usaré la herramienta de plumita empezaré a trazar los bordes de los labios la ventaja que tiene es que prácticamente puedes seleccionar perfectamente el borde de los labios, depende de tu vista o tu monitor como puedas ver si te voy a contraigar los labios bueno, después de eso te doy clic directo y hago hasta la sección ok y ahora me haré un momento de selección rápida y sencillo capaz bien este ahora lo que haré sería irme a seleccionar super super seleccionar los colores el siguiente el siguiente tomas seguimos seleccionar el color que queremos tener es muy así el siguiente paso sería seleccion 5 la Volveríamos a este ejemplo de pasión que queremos Esto depende igual de la calidad y los tipos de luces que puede tener una foto Y ya tendríamos cambiado de color de labios en una foto Echamos la fusión de colores y ya sería fácil cambiar el color de labios Si queremos un efecto de color nos vamos a superposición de degradados Nos vamos aquí y buscamos los degradados o hacemos el propio En mi caso sería este Una fusión de color Y este sería nuestro efecto Bueno, espero que les haya gustado Si tienen alguna duda no olviden comentar Saludos Gracias por ver el video